Le damos la bienvenida al obispo de la diócesis de Río Cuarto, a Monseñor Adolfo Uriona. Bienvenido, señor. Gracias, Vanina. Gracias por este espacio. Y le cuento a la gente, si me permite, que recién estábamos, mientras escuchábamos la reflexión de la gente, hablando de la etimología de la palabra Pascua, que significa paso, cambio. Y le pregunto esto, en estos momentos de situación económica muy difícil, tiempos electorales, de mucha promesa electoral, ¿no? ¿Cómo se podría aplicar el tiempo de Pascua a eso, no? Para que haya un verdadero cambio. Sí. Bueno, la Pascua cristiana es el gran paso que da Jesucristo de la muerte a la vida y al cual nos invita a nosotros también. Por eso la Pascua se hace concreta en cada cristiano a través del bautismo. En el bautismo nosotros comenzamos a tener esa vida nueva que nos trajo Jesucristo. Y creo que en tiempos así difíciles como los que estamos viviendo en nuestra patria, la Pascua es esperanza, fundamentalmente. Creo que si nos basamos solamente en nuestras fuerzas, podemos caducar. Pero si esperamos que el Señor nos ayude y ponemos todo lo nuestro, yo creo que la Pascua nos dará una fuerza nueva a los cristianos para poder superar las distintas problemáticas que vivimos hoy y que son muy agudas. Bien. ¿Y cómo los ve usted en general, ¿no? A los políticos en esta época de campaña, muchas promesas. ¿Siente que tienen conexión con la gente o están muy alejados? A ver, yo creo que el riesgo que tienen los políticos es, me parece que es el de pelearse, es decir, es de confrontar entre los distintos partidos, entre las distintas formas, y no presentar proyectos. Eso lo hablamos los obispos en marzo. Y sobre todo creo que en estos tiempos le toca enfrentar situación muy clave en la Argentina al que le toque gobernar en el próximo periodo. Por lo tanto creo que es importante que se sienten a pensar en serio proyectos para salir de esta situación social en la cual vivimos. Claro, porque eso afecta la esperanza de la gente. Sí, sí, sí. Porque bueno, hoy estoy hablando también con algunas personas que se han acercado ahí al obispado. Cuando no se tienen los medios básicos, evidentemente se siente y bueno, y uno puede desalentarse. Y eso que le pasa a la gente más pobre también le puede pasar a la clase media porque también lo estamos viendo en nuestras comunidades, que gente que se acerca a decirnos, Padre, no puedo pagar los impuestos. Y el tema de la inseguridad, la amenaza de la droga. Sí, son una serie de cosas que pueden llevarnos a abatir el corazón. Por eso, para el que tiene fe, la Pascua dice, bueno, me confío en el Señor que resucita porque Él ya venció la muerte, ya venció el pecado y la muerte. Creo que a mí me puede dar la fuerza para no bajar los brazos para seguir adelante. Me parece que la Pascua 2019 tiene que plantearse de esa manera. Bien. Antes de preguntarle su mensaje final para esta Pascua que nos adelante algo de la humilidad, usted recién fuera de cámara me contaba que después de la Pascua, como se hace siempre, se reúnen los sacerdotes, ¿no? En una especie de retiro espiritual, no sé si está bien dicho. Y que uno de los temas a tratar es el de los abusos en la iglesia, ¿no? Claro. Cerquita tuvimos el caso de Maffini, el cura de Carnarillo. Claro. Sí, vamos a tener la semana de clero, donde vamos a tratar el tema de los jóvenes porque el año pasado hubo un sínodo del Papa, cuando se habló muchísimo de los jóvenes y ahora acaba de sacar un documento maravilloso, se llama Cristo vive. Después vamos a hablar un poco del plan pastoral en el cual venimos caminando y también un día lo vamos a dedicar al tema de abusos, que eso fue un tema donde el Papa se reunió con los presidentes de las conferencias piscopales de todo el mundo en el mes de febrero. Sí, ese tema está fundamentalmente orientado al tema de abuso de menores, pero bueno, en todas formas de abuso la iglesia quiere en este aspecto tener una actitud muy clara y de purificación de lo que no se hacía bien y de mirar hacia adelante con otras perspectivas. Monseñor, el título final, la frase final, una reflexión, si quiere adelantar algo de la homilía. Bueno, los apóstoles y las mujeres que fueron al sepulcro estaban muy desanimados porque habían visto a Jesucristo muerto, o sea que estaban en una situación de desánimo total y estaba sepultado. Y van al sepulcro y se encuentran con la tumba vacía y después con el Señor que se les aparece. El Señor es capaz de darnos esas sorpresas en medio de nuestras dificultades, por eso que todos podamos tener una nueva esperanza en esta Pascua que se nos viene. Muchísimas gracias. Muy bien.